Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo, vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Como ustedes recordarán, en el video pasado empezamos con el Templo del Bosque. Y en este video vamos a seguir hasta donde nos del tiempo, así que antes que nada voy a poner aquí viento de favor. En caso de que otra mano más fuera de los muros me lleve hacia la entrada. Ahí está, viento de favor, perfecto. Y esta vez voy a tratar, voy a tratar de matar a la mano, así es. Pero se dice fácil, se dice fácil pero... A ver, si tengo que moverme para que no me alcance... ¡Ahí está! ¡Fuck! ¡Dios mío! No es posible que no me... Necesito concentrarme, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! Excelente, ahí está, ya no me va a molestar más la mano. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¡Ah! Ok, una escalera, perfecto. Perfecto, una escalera. Ese es el cofre de la gran llave. Hay un cofre de tesoro aquí, no me diga nadie. Es el cofre de la gran llave, sí, sí, es el cofre de la gran llave. Por el color que tiene, se coge la gran llave y... ¡Ah! Me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto, pero creo que no puedo hacer nada. ¿O sí? Creo que no puedo hacer nada aquí, ¿o sí? Bueno, desaparece el cuadro, ok. Desaparece este cuadro también, y este también, ok. Nada, nada, por aquí entonces continuemos. Continuamos, de hecho me voy a guardar el viento y voy a ponerme la... El gancho. De hecho, tal vez, hubiese sido un poco más fácil. ¡Ay! Otro Stalford, excelente. ¿Y what? ¡Ay! Dios mío, me olvidé el escudo. ¡Ey! ¿Cómo es que estás? ¿Cómo es que no te... ¿Cómo es que no te quedas de ese agujero? ¿Cómo es que no te quedas de ese agujero? A ver, atácame Stalford, atácame, atácame, atácame. Ahí está, perfecto. Sí, vamos a usar la misma estrategia de siempre. La misma estrategia de siempre. Maldito, maldito Stalford. A ver. Vamos, vamos. Dios mío, me quitó más de la mitad de la vida, ya. Espero que no dos jarrones allá, corazones. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! No tan perfecto. A ver. ¡Oh, perfecto, un corazón! A ver, aquí. Otro corazón, perfecto. Con eso me conformo. Con eso me conformo. Y creo que en esto... Estos son los estalfos que se refieren de Dan. Así que voy a tener que matarlos... Rápidamente. ¿Dónde está el otro? Espera, un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Quiero probar algo. Quiero ver si el fuego de bien les hace daño. ¿Qué? Deberían hacerle daño. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Hey, necesito que ambos estén cerca. Ahí. Ahí. A ver. ¿Les da algo daño con el fuego? Parece que no. Bueno, voy a equiparme el gancho rápidamente. Ahí está. Y sigamos con la pelea. ¿Qué es, Paz? ¿Ok? A ver. ¡Atácame! 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 ¡Que el video se va a quedar largo! Y que no me ataque el que está atrás mío, por favor. ¡Bien! A ver. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Nuestro chito! ¡Se me está lanzando el juego! ¡Cuidado! ¡Se me está lanzando el juego! ¡Ay! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se va a levantar! ¡Que se va a levantar el Stalfo! ¡Despedicio nada! ¡Pero no me importa! El Adam no me recupe la magia, ¿no? No, no me recupe la magia. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Lim! ¡Que si se levanta el otro Stalfo! ¡Si se levanta el otro Stalfo! ¡Se levantó! ¡Excelente! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Si muero acá! ¡Si muero acá! ¡Se da desastroito! ¡Bien! 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 ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Vamos! 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 Atacarme A ver Bien Vamos, vamos Fuck Dale Dale Voy a quedarme Dios mío Creo que va a tomar todo el video Creo que va a tomar todo el video A ver Me está costando Oh, perfecto Bien 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 Dios mío Tenía miedo de quedarme aquí todo el video ¿Se imaginan? Desperdicío un hada Pero no me importa Sé donde conseguí el hadas En donde conseguimos una llave En nuestra primera pelea con los Star Force Estoy abriendo el cofre del lado equivocado Excelente ¿Y qué tenemos aquí? A ver El asco de las hadas Excelente Uno de los objetos Más útiles Más populares O uno de los objetos Más ¿Cómo decirlo? Abundantes En En la saga de Zelda ¿Y saben qué? No recuerdo de dónde he venido No recuerdo de dónde he venido Y por qué Yo ¿Por qué yo Estoy rompiendo vasitas? A ver El mapa El mapa está del otro lado Ya estoy aquí Creo que Creo que de aquí vengo Y tengo que ir de dónde he venido De hecho Eh A ver No 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 Ya de aquí no vengo Vengo de otro lado Vengo del otro lado Ok 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 Dios Cuando las habitaciones Son iguales En todos los aspectos Es más difícil Orientarse Ah de hecho Me voy aquí para el asco de Debes de tener flecha ¿No? 30 Perfecto Ok 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 A ver Ok El poder tiene que estar Ahí Ok Perfecto Perfecto Si te acercas Desaparece Bien Está aquí Rock A ver Excelente Ay ¿Qué troll? ¿Qué troll? ¿En serio? ¿Qué troll? Y Qué mala puntería tengo Excelente Ajá Ya no más falta Este cuadro Perfecto Y tenemos que luchar Contra él De hecho A ver Nave Háblame de Joel Una de las hermanas Pues Atácala cuando aparezca Ataca Ah ok Tengo que atacarla Cuando aparezca ¿Cómo? Cuando atacó Ah ya ok Cuando Cuando se despegue Transparenté No sé si esta palabra Existe A ver Bien Si El método Para matar a las hermanas Pues con las flechas O tal vez Me esté equivocando Y hay alguna Que tenga que matarla De otra forma Pero Según yo recuerdo Era con las flechas En todas Si Spoiler alert Por si no la obvia Hay que combatir A las cuatro hermanas Pues A ver A ver No sé cuántas flechas Aguanta esta Esta señorita A ver Aparece Listo Perfecto Ahí me dan flechas Perfecto Y un cofre A ver Que contiene Bueno primero voy a coger Las flechas Antes de que se aparezcan Perfecto Perfecto El link Gracias Una llave Genial Ok ahora si Llegamos nuestro camino No quiero recordar Esta zona Donde combatimos A los estafos Y aquí Eh A ver Flechas Ok Me conformo De hecho ya tengo El máximo A ver Tengo que hacer Lo mismo que En la Que la vez anterior A ver Es decir Que trolle Esos pobres En serio A ver Ay Perfecto Perfecto Bueno Link ¿Quieres? Bien Ahora Me En serio Me encabrona Que me trolleen De esa forma Los poe A ver Link ¿Por qué estás Viendo del otro lado? Ahí está Bien Ya no me falta Este cuadro Y esto Y hacemos salir Al poe A jugar A ver De quien se trata Nave Hablame de Beth Ok Beth Una de las hermanas Poe Atácala cuando aparezca Ok Hay que atacarla De la misma forma No le doy No le doy con la flecha Cuando está dando vueltas Ok A ver Aparece Aparece Bien Una Un flechazo A ver Ey ¿Qué estás haciendo Link Te adiciona Dos flechazos Perfecto Necesito Necesito Que te acerques Beth A ver Tres flechazos Ok Pero son cuatro flechazos O cinco Los que aguantan Los poe Ahí Perfecto Perfecto Llevo cuatro flechazos Este ya debe ser Definitivo Si Lo fue Excelente Y recuperamos Otro fuego Excelente Y Oh Cofre Bueno Antes Estas flechitas Excelente De hecho A ver ¿Habrá flechas En estas vasijas? Perfecto Ay No rompía Muy bien Aquí creo que está La brújula Creo O sea Por lógica Por contexto Reduzco Que es la brújula Y esta me lo correcto La brújula Perfecto Aunque yo casi nunca Utilizo las brújulas Pero bueno Eh ¿Dónde me estoy yendo? ¿Dónde me estoy yendo? Si tengo que ir Por aquí arriba Es mío Ok Y Ajá Aquí está la puerta Con cerradura Y llegamos Observa la sombra De los monstruos Que cuelgan Del Te De hecho Ay Dios mío Espera un momento Voy a Voy a poner O mejor no No, no Estoy bien Pero estoy bien Me la juego así Me la juego así Ahora Ajá Voy a hacer lo mismo Voy a matar Uy no Falta Bien Eh Bien Vamos dale Perfecto 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 Bien 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 Excelente Si necesito quedarme callado en esto Porque necesito concentrarme Y bien Ok Dos Ok Hay dos entradas Bueno Dos escaleras Creo que de una Es por donde vengo Aquí no hay nada Que yo sepa No No hay nada Y Oh Podía Me puedo sujetar de ahí Que raro Bueno ¿Quieres comportarte? A ver De aquí vengo Ok Ahí la flecha roja me dice Que de ahí vengo Entonces vamos a subir por aquí Yo creo que esta es la Creo que Esta es la zona donde estaba Ah no No Pensé que era la zona Que había estado Donde empecé el video Pero no Es otra Sí Ay Este tiene fuego verde Así que nadie Burbuja verde Usa tu espada Para Al desaparecer Tu fuego verde Ok Usa Cuando desaparece Tu fuego verde Pero el fuego verde No desaparece ¿O sí? Ay Perfecto Bien Ay Me vendió una Excelente Excelente Creo que el escudo No mata el fuego Creo De hecho Ni me está atacando A ver Bien Perfecto Necesito aquí Una llave Así que Tenemos Vamos a volver Ay Yo necesito Dar una vuelta En U Ya me acordé Necesito dar una vuelta En U Gracias por no Quitarte vida A Link De hecho Podría verlo Sí, sí, sí Voy a hacer un corte Y los veré Donde Donde tenga que estar Ahora Así que Los veo Un momento Listo Continuamos Ok Sí, sí Estamos justo Donde Habíamos conseguido La Donde estaban Esos bloques Que teníamos Que empujar Y ahora Vamos a darle Un mal de ojo A este botón Perfecto Y Ya van a ver Lo que va a pasar El pasadizo Se interesa Perfecto Ahí está El viento elevador Por si acaso Nos agarran Las manos De hecho No aparecen Matos ¿Sí? De hecho No aparecen Recuerda que las matas Espero Eso es Pero A ver De hecho Ni siquiera sé Si estoy haciendo Las cosas bien Porque como no es Entrenamiento Entonces Creo que ya Me estoy empezando A perder Bueno Ya conseguimos La llave de jefe Ahora puedes entrar A la cámara Donde la sella Ok Y ¡Ah! No vi ese No vi ese agujero En serio No lo vi Dos Ya saben Cómo me encabrona Para pelear contra dos A ver Ahí está Perfecto Se abre esa puerta Ok De hecho No sé dónde estoy A ver Abre el mapa link Ok Ya sé dónde estoy Bueno Estoy Llegando Hacia uno de dos Sí Donde Donde habíamos Hecho Lo del pozo Sí Ya no acuerdo Donde Ok A ver Perfecto Con una fecha Las cosas son más fáciles Con las flechas Excelente Bien Tengo Ok Dos puertas Dos puertas Déjenme ver El mapa otra vez A ver dónde puedo El mapa estaba aquí ¿Qué me pasa? Y no sé dónde estoy Es Excelente Bueno Vamos por aquí primero O antes Déjenme ver Si hay algo más Parece que no Ok Pues no vamos Por acá entonces Me cerraron la puerta Ey ¿Qué nos hace en el techo? Maestro del suelo Cuando se divide Destruye las piezas Antes de que se reúna Y me van a invertir Sabía que me iban a invertir A ver Ah Estas se dividen Me recuerdan los chuchus Me recuerdan mucho A los chuchus Perfecto Ay me da magia De hecho No tengo la magia llena ¿Sí? No la tengo tan llena Que digamos Ah Con una bastaba ¿En serio? Bueno A ver ¿Qué tenemos en este cofre? Debe tener una llave Y es una llave Excelente Excelente Ahora Eh Me gustaría ir Por esta puerta A ver qué hay Antes que nada A ver Ajá Ya Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Oh Puedo 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 matarlos Puedo hacerle daño Con las flechas Aunque Creo que sería un poco Más complicado Ah sí El fuego Se rearma Después de Después de cierto tiempo Bueno Dejémoslo Mejor Sí sí Ay Dios mío ¿Qué me da? Ay Casi me da Casi me da Perdón No me dio Ok Entonces Vamos a irnos Directamente Hacia Dónde estábamos Antes Y vamos a De hecho No un momento No sé Dónde tengo que ir Tengo que ir Ay Tengo que dar la vuelta Voy a hacer otro corte Y los veré Cuando haya llegado al lugar Listo Ya Estamos de vuelta En la Sala En el pasorizo Dónde estaban Las burbujas De fuego Verde Debería Tal vez Debería Haberme Equipado Un nada Digo Haber vuelto Hacia La Base Por un nada Estoy escuchando O tal vez Sea esa Plataforma Esas Pilar Removiendo Yo quería Haber escuchado Una escúlcula dorada Esto creo que Me quita vida Lo que abajo Así que voy a tratar De evitar Caerme Y aquí Eh Bueno Tengo que Utilizar esa antorcha Para prender Luego la flecha Y darle En ese ojo A ver Ahí Bien Bien Y Ah Ok El pasillo El pasadizo Donde subimos Antes Eh Se tuerce Ok De hecho A ver Puedo Te voy a ver Que aquí Necesito Corazones Corazones No flechas Tengo Bien ¿Por qué no el gas? Ay Perchete Un corazón Bueno Por lo menos Uno A ver No te caigas Ahí Gracias De hecho ¿Cómo ¿Cómo se va ya? Eh Creo que con el gancho Puedo Sujetarme de antorcha A ver Eh Bueno Si no me sorbara La ¿Quieres? Sí Y Link Traspasó El pilar Bueno Vamos Nuevamente Al pasadizo Y Volvieron Las Burbujas Verdes Ok Chao Paso de Paso de Pelear con ellos Ok Y ¿Qué hay aquí? Tengo que Me tengo que lanzar Hacia ahí abajo Oh Ok Creo que hay una puerta acá Hay una puerta acá Ok 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 Y aquí En un momento Aquí ¿Aquí ya ha estado? Sí Aquí ya ha estado Sí Sí Aquí ya ha estado Dios mío Ya me estoy perdiendo Entonces creo que tengo que dejarme caer en ese agujero como hice anteriormente Ok Ok O al menos es lo que quiero creer No sé Hey Link Deja Deja de hacerle ridículo Bueno Ehm ¡Penónimo! Y Ah Ya me acuerdo de esto A ver De hecho ¿Aquí qué hay? Ya llegó a 20 minutos Ya debería empezar a terminar el video Ya recuerdo lo que hay aquí Ya recuerdo lo que hay aquí Sí 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 Ya Ya sé Ya sé lo que hay aquí Sí 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 Ok Entonces A ver Vamos a bajar De hecho no sé si aquí No sé si esto resbala O sea si el paso resbala Creo que no Oh No lo hace Perfecto Perfecto Entonces A ver Eh Voy a matar esta escultura Coger lo que hay en el cofre Aunque creo que no es nada importante Y dejo el video, ok Un recuperador, bueno Ok, entonces esto fue todo Espero que hayan disfrutado Y nos vemos en otra ocasión con Plotonio Extremo Cuídense Y adiós